modelizamos suelos en este vídeo vamos a hacer un modelo de un suelo recordamos que los vídeos de proyecto completo no nos metemos en la parte de cómo se modela un suelo para eso está la parte de herramientas aquí lo que hacemos es decidir cómo se hace un suelo atendiendo a dos cosas a cómo se construye y a cómo se mide y aquí veremos la importancia que tiene el vídeo anterior en el que hablamos de niveles de arquitectura niveles de estructura para definir un suelo que luego me sea fácil a la hora de medición así que si ves que este vídeo te interesa acompáñame y empezamos con la parte de vídeo de suelo y si te están siendo útiles estos vídeos suscríbete de la campana si quieres que te avisemos en los siguientes vídeos tiempo en este vídeo en el vídeo 6 aparte de modelar el suelo veremos todo esto que tenéis aquí vamos a trabajar con el view cube vamos a trabajar con los niveles vamos a trabajar con las teclas rápidas para ocultar y recuperar elementos de tal manera que no sea más fácil lo que es el modelado de suelo vamos a ver cómo se hacen huecos de escalera en el suelo y sobre todo y lo que es muy importante diferenciar entre suelo arquitectónico y suelo estructural aunque en este caso lo que solamente estamos viendo es suelo estructural en el vídeo 8 empezaremos a ver lo que es suelo arquitectónico así que no me entretengo más y empezamos con el vídeo vamos a empezar con la parte del suelo modelado de suelo en la parte estructural para empezar a hacer suelo lo primero que vamos a hacer es comprobar que toda la arquitectura está bien hecha en cuanto a los niveles de ejecución que lo que hemos hecho ahora mismo en principio tendríamos que comprobar que todos estos elementos pues son los que son es decir que no nos falta ningún tabique que están a la altura correspondiente y tal y una vez que hagamos eso lo siguiente es irnos por ejemplo a un alzado posterior o un alzado lateral y desde aquí recoger o señalar todos los muros de un nivel fijaros que no me meto en por encima por debajo de los niveles los que están esos muros y supuestamente ahí están todos si tuviese uno más abajo o más alto pues tendría que cogerlo hacia abajo hacia arriba y una vez que tengo todo seleccionado comprobar que tengo la misma restricción de base que la misma restricción superior y fijaros que aquí me dice que la restricción de base pues no está bien hay alguno que no está bien y eso lo podemos ver fijaros como el nivel es la línea verde fijaros como hay algunos que están aquí abajo y otros que están aquí arriba con lo cual tengo que decirle que la restricción superior sea 01 planta baja estructura y la restricción de base sea la 00 planta sótanos estructura ahora sí ya están todos a un nivel y ya estoy seguro que están bien introducidos lo siguiente puede ir planta a planta ir haciendo lo mismo cogemos este nivel vemos que los dos están en estructura y los niveles son consecutivos y hacemos lo mismo con esta y vemos que aquí está correcto bien pues una vez comprobado esto nos vamos a ir a meter a hacer los suelos de cada uno de los niveles voy a empezar por planta baja pero puede ser un poco la más educativa luego las demás pues la haré fuera de cámara en la planta baja voy a hacerle el suelo de planta baja y el techo de planta baja con lo cual para hacer el suelo de planta baja me voy al 01 planta baja cual arquitectura o estructura lo primero que voy a hacer en el suelo estructural con lo cual al estar al estar en el suelo estructural me tengo que meter en el planta baja estructura 01 planta baja estructura entonces en un planta baja estructura y voy a cerrar aquí para no confundirme doy dos veces a la rosca del ratón para centrar el dibujo y me acerco un poco si veo que no es no tiene todos los dibujos por ejemplo vamos a abrir planta baja arquitectura y fijaros como aquí me sale lo que es esta terraza aquí me sale esta terraza dentro de aquí no tengo referencia porque no tengo el wg lo único que tengo son los elementos que está cortando es decir la volumetría fijaros que si activo aquí el solecito de sombra desactivada lo que estoy viendo es una volumetría de las piezas que estoy cortando entonces como necesito referencias de planta igual que me pasó cuando estuve haciendo los muros puedo hacer aquí igual yo puedo o traerme el wg e insertarlo en el de planta baja estructura insertarlo aquí o irme a planta baja arquitectura y utilizar esta referencia y cuando meta el suelo le voy a decir que vaya anclado a su planta de referencia decía su nivel de referencia vale pues voy a hacerlo así no voy a meter el wg dos veces y para eso lo que hago es para hacer un suelo me voy a seleccionar arquitectura grupo construir acción suelo si pincho en suelo pasa lo que ya sabemos que es que dentro del menú nos vamos a la última pestaña la pestaña modificar y te aparece la parte de la izquierda la parte de modificación general la parte de la derecha la que aparece ya con un color verde o por lo menos con esta raya inferior de color verde y esta raya verde pues nos dice la parte específica de crear contornos de suelo tal y como hemos visto en todos los tutoriales anteriores en los que bueno cuando hablábamos de alinear cortar pegar simetría desplaza todo esto pues pasaba exactamente lo mismo en cuanto le damos a la acción o entramos en la pestaña modificar y en la parte de crear contornos de suelo si le damos a suelo en la parte de alinear si entramos a alinear y entonces vamos a crear el contorno de suelo hay diferentes formas de hacer los contornos no voy a entrar en todas ellas para eso están los tutoriales de específicos de herramientas el tutorial específico de herramientas de suelo si queréis que lo saque ya simplemente tenéis que ponerlo en comentarios y sería el siguiente que sacaría en este tutorial lo que vamos a hacer es aplicar los conocimientos que tenemos de el tutorial de herramientas es decir suponemos que ya sabemos cómo hacer todos los tipos todas las formas de meter suelo aquí lo que vamos a hablar es específicamente de cómo solucionar este elemento constructivo y de cómo de todas las soluciones posibles nosotros como lo hacemos bien pues entonces yo lo que quiero es un contorno que vaya por la geometría que tendría el forjado pero sabiendo que en todas las partes que tiene fábrica ladrillo iría cinco centímetros dentro para que me deje el emparchado y en las partes las quería hormigón en las querían el canto del forjado pues solamente iría bueno ahí en esa zona iría a ras a ras de lo que es el dibujo vale entonces empecemos por aquí lo que nosotros haríamos sería coger la parte de línea e ir dibujando con un desfase de 0,05 y ahora en cuanto empiece a dibujar la línea fijaros que me está diciendo que la línea va hacia la izquierda vale yo con la barra espacio antes de colocar el segundo punto ya le puedo decir que vaya hacia la derecha hacia el interior entonces ya lo tengo aquí es el interior aquí lo tengo hacia el interior fijar como ha hecho un empalme de una con otra y ahora me toca esta zona esta zona es de hormigón con lo cual aquí le digo que vaya a cero vaya hueso y ahora aquí voy a hacer otra vez la línea aquí aquí y hasta el borde de esta zona que aquí lo que tengo es una barandilla y el forjado con el muro va al final con lo cual si veis que no coge el punto os colocáis encima de lo que sería la esquina del punto y sin pinchar al ratón simplemente le dais al tabulador varias veces una vez claro con una vez ha sido suficiente y ha cogido el punto de pinzamiento punto final si voy dándole al tabulador varias veces pues él va moviéndose por los diferentes puntos que tenga la cruceta esta negra que tengo ahí entonces en este caso pues solamente tiene el punto final con lo cual con una vez te va al punto final y pincha y seguimos hacia abajo seguimos hacia abajo y buscamos este punto de aquí a partir de aquí pues que donde fase de 0,05 con lo cual ahora fijaros como se va hacia arriba le doy a la barra espacio para irse hacia abajo barra espacio vale si no quiere irse pues le damos a cancelar y le damos a la línea y otra vez vamos a este punto y barra espacio ahora sí y nos vamos hasta aquí y vamos haciendo seguido haciendo el proceso yo lo voy a hacer para que lo veis en cámara rápida y ahora seguimos ah 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 bien en principio ya lo tengo hecho tengo hecho la geometría con todo el perímetro tal y como debe ser y si está todo bien cerrado una vez que le dé al tic verde de aceptar debería de hacerme el suelo si no me dará un aviso me dice un aviso y me dice la línea no puede intersectarse mucho mente la resaltada se intersecta lo que tengo que buscar líneas naranjas y fijaros que aquí aparece línea naranja veis aquí de aquí que me está diciendo que como él necesita una necesidad continuar primero como él necesita una polilínea cerrada fijaros que aquí hay una línea magenta y aquí hay una caja aproximadamente una caja entonces eso no funciona solución fácil cogemos y cortamos cortamos sabemos que es la red tecla rápida sr si no nos acordamos cómo es o donde o como la tecla rápida no acordamos que dentro de modificar este botoncillo de aquí es cortar pero bueno con la tecla rápida s l cortamos aquí un puntillo y ahora con la tecla rápida de empalmar tr o si no le damos al botoncillo de aquí de empalmar pues le decimos que empalme este con este y este con este una vez que ya tenemos eso en principio debería estar arreglado o si hubiese otro error nos avisaría le damos al tic verde me dice otro error fijaros que aquí aparece el puntillo naranja vale decimos continuar y vamos a ver qué ha pasado y vemos que no se une con lo cual tr empalmamos de aquí a aquí ya estaría correcto vamos a ver si ya está todo y efectivamente ya me sale el suelo si lo veo en el 3d pues fijaros como ahí está el suelo si lo quiero ver un poquito mejor puedo decirle desde las propiedades visualización del 3d me voy al view cube y botón derecho orientación de la vista hacia un plano de planta y quiero que me diga quiero que me enseñe el plano de planta baja estructura o arquitectura vamos a darle arquitectura mejor vale en principio se pone en planta baja arquitectura pero si utilizáis las opciones de 3d fijaros como en realidad lo que ha hecho es una caja de sección donde aparece lo que sería solamente lo que es el nivel de planta baja arquitectura vale entonces ya tengo ese nivel con los muros y ahora lo que tengo que hacer es ver si está el suelo pues si quiero bajar o subir un poquito la caja es pincho la caja y veis que me sale una serie de tiradores cojo el tirador de la parte de abajo y bajo un poquito para que me muestre un poquito más por debajo y ahí veis que está el suelo terminado y veis que es de forma correcta si lo quiero un poco mejor le digo que me lo muestre en lugar de sombreado con colores coherentes y ahí ya no veo la parte de sombra veo que ahí hay una serie de cosas con los muros veis que ahí no aparece en esa línea de corte vamos a ver por qué pasa antes vamos a quitar la caja de sección la caja de sección que he creado de esta vista de esta planta es una caja de sección con lo cual sé que si me voy a propiedades una vez que pincho en lo que es la interfaz lo que es la parte de la ventana de trabajo pues aquí aparece caja de sección activa si lo desactivo y en cuanto saque el ratón de la parte de propiedades se desaparece la caja de sección y aparece otra vez el 3d con todas las plantas y todos los niveles bien que está sucediendo con esos muros fijaros vamos a hacer una sección me voy a ir a la planta baja arquitectura vamos a una sección para hacer una sección sabemos que la tecla rápida es ese enter o en la botonera es el botoncillo de este de aquí en ese enter es porque ya nosotros en un vídeo anterior cambiamos los temas de las teclas rápidas y le dimos a la sección s ya que vamos a utilizarlo muchas veces entonces si lo tenéis como ese es ese barra espacio y la tenemos aquí si vemos en la sección sabemos que hay uno de los nodos azul y otro es negro pueden en azul dos veces entramos en la sección si no acordaron que las secciones se crean dentro del navegador proyecto dentro de las vistas tenemos un grupo nuevo que son secciones y aquí tendremos las diferentes secciones que tenemos el edificio fijaros que está sucediendo con el suelo mirad dónde está el suelo el suelo ahora mismo lo tengo en planta arquitectónica con lo cual ya está mal introducido y además lo tengo con los muros dentro del centro del suelo eso porque ha sido porque al estar dibujando en la planta baja arquitectura si yo le digo que me haga un suelo y empiezo a dibujar cualquier geometría la que sea fijaros que al no decirle nada aquí arriba al principio estábamos utilizando el tema de fase al radio pero si nos fijamos en la parte de propiedades estábamos trabajando en el nivel que teníamos abierto al estar trabajando en planta de arquitectura pues me lo dibujo en planta de arquitectura pero es tan fácil como antes de dar a aceptar decirle que lo quiero en planta baja estructura y a partir de ahora en cuanto acepte este fijaros cómo está en planta baja estructura este de aquí fijaros cómo está en planta baja arquitectura pero es igual de fácil cambiarlo una vez que lo tengo en planta baja arquitectura lo pincho y le digo que lo meta a planta baja estructura y ya tengo los dos forjados en el mismo nivel bueno este forjado este suelo es decirle que un suprimo y ahora voy a volver a entrar a la sección pincho dos veces la sección y fijaros como si le digo que lo ponga en alto y ensombreado o vamos a poner lo mejor en línea culta pero vamos a activar los suelecitos fijaros como el suelo y los muros están interseccionándose en sus niveles es decir el suelo está creciendo desde el nivel de vamos a separar este de aquí desde planta baja estructura hacia abajo está de forma correcta ya que los suelos entran desde el nivel donde se anclan hacia hacia la parte inferior y los muros fijaros cómo se meten encima vale se introducen y se solapan es decir yo tengo parte del muro aquí y parte del forjado con lo cual tengo dos volúmenes en el mismo sitio con lo cual para medición me va a tener un problema y sabe que no se construye así el nivel del muro tiene que ser justo la parte inferior del nivel de forjado estructural entonces como lo arreglo eso me voy a ir al 3d voy a buscar otra vez el 3d voy a decirle que se vaya a un alzado por ejemplo el posterior y voy a girar para encontrarme el alzado que mejor me viene vale voy a hacerlo en este que voy a hacer también bueno vaya ahora lo veréis porque pero lo que voy a hacer es este muro este y este lo voy a apagar con lo cual lo pulso 1 le doy al control lo dejo pulsado el control seleccionó este y seleccioné este y esos 3 lo voy a ocultar como los oculto lo voy a ocultar parcialmente voy a contar temporalmente para ocultarlos temporalmente le doy a hh oculta y ahora solamente me quedan aquellos muros que están en contacto con el suelo veis que los muros que tengo todos por su parte superior tocan lo que es el forjado del suelo y he quitado aquellos muros que no estaban en contacto sino que su altura pues no dependía de lo que es el suelo vale entonces ahora sí ahora me voy al alzado posterior y ahora cuando hago una ventana para seleccionarlos todos todos los muros que seleccione todo está en contacto con ese suelo vale pues la siguiente orden es la que acaba de entrar es decir ahora mismo al seleccionar los muros sabemos que en cuanto selecciono un elemento aquí me habla de ellos y aquí me habla de la parte modificar lo que esté seleccionando muros como nada más que tengo dibujado muros se va a muros y ahora me fijaros que aquí hay un botoncillo que dice enlazar parte superior base si lo pincho en la barra de opciones me está diciendo qué parte quieres enlazar ese muro la superior o la base yo quiero la superior vale pincho la superior aunque es la que está activada por defecto y ahora me voy a lo que es la ventana de gráfica en la ventana gráfica fijaros que si me voy aquí abajo me está diciendo seleccione cubierta suelo techo muro a los que se asociarán yo en realidad lo que quiero hacer es que decirle que estos muros se vinculen o se enlacen a lo que es el suelo de la parte superior lo pincho y ya los tengo enlazado que es lo que han hecho vamos a verlo en 3d vamos a girarlo un poco y fijaros como ahora la parte celeste ya no entra dentro de lo que es el nivel del muro se ha quedado por debajo vamos a verlo en la sección en la sección 2 y fijaros que lo que ha pasado los muros están por debajo del suelo al decirle que enlacen el muro no cambia en cuanto a propiedades pero sí en cuanto a altura al enlazar el detecta que ese muro no puede estar dentro del forjado y se coloca en la parte inferior fijaros que si yo tengo todos estos muros seleccionados en cuanto me vaya a la parte de propiedades me dice que la restricción de base sigue siendo plantas otra estructura de acuerdo de aquí es correcta y la restricción superior es planta primera estructura con lo cual es esta pero los muros no están aquí arriba y aquí no me dice que tenga ningún desfase me dice la altura 2.96 que 2.96 es la altura que tiene esta parte de aquí fijaros que aquí es 0 2.96 y si restáis menos 0.15 a 3.11 aparece 2.96 cuando en realidad la altura del muro no es así está 15 centímetros perdón está 30 centímetros lo que es el espesor forjado por debajo y no me lo indica eso está bien eso está perfecto porque porque el rabbit es capaz de detectar qué altura qué volumen qué superficie tiene el muro ahora mismo en su realidad constructiva aunque la geometría de ese muro o las propiedades de anclaje de ese muro sean de nivel inferior a nivel superior pero esta disminución de esa altura aunque no venga recogida en la parte de propiedades si viene recogida las propiedades de muro y eso es capaz de leerlo revis sabe entenderlo y sabe llevar la medición vámonos al nivel de planta baja arquitectura y vamos a pinchar el suelo vemos que el suelo lo tenemos en planta baja estructura y voy a decirle que voy a editar el contorno para editar el contorno es se puede hacer dos formas o pinchando el botón con lo cual tengo el contorno magenta para editar o también si le digo a cancelar ves que tengo el suelo aquí que no está activado y si le pincho dos veces en el contorno entro también en modificación de contorno y lo que voy a hacer es el hueco de la escalera ves que aquí viene la escalera que sube a planta arriba y de la de sótano salgo también justo aquí con lo cual esta es la línea de la escalera de sótano con lo cual todo esto es un hueco hacia la parte de abajo voy a hacerle un hueco para hacer un hueco es tan fácil como hacer un rectángulo desde la parte en la que vaya a empezar ese hueco hasta la parte en la que termina por ejemplo por aquí en principio sin mirar lo que es la planta baja sin mirar lo que sería exactamente la posición del hueco la voy a dejar ahí qué pasa que si quiero que los emparchados vaya a un lateral y a otro lateral yo esto lo tengo que desplazar 5 centímetros a cada lado con lo cual voy a hacerle un desfase a esa por línea de 0,05 y le voy a decir que no me la copie entonces la voy a llevar aquí y me lo voy a llevar aquí vale una vez que ya tengo los huecos por la parte y aquí la voy a llevar por los huecos por todos lados ahora ya sí le puedo decir que acepte el suelo y fijaros como me pregunta desea que los muros suban a este nivel del suelo para lanzar con la parte inferior lo que hemos hecho antes en la opción de 3d en la que le hemos seleccionado y le hemos dicho todos que enlacen es lo que me está preguntando ahora en cualquier modificación que yo haga de lo que es el proyecto en la parte de suelo él me va a preguntar que si quiero otra vez que los muros suban siempre digo que sí en realidad son los muros que yo quiero que suba y ahora fijaros que ya tengo el hueco en la que estoy visualizando el doble doble de la parte inferior y veis que el hueco si lo hago desde el doble doble lo haría desde esta parte vamos a verlo sin todos estos elementos voy a coger voy a seleccionar todos los elementos fijaros que voy a darle al filtro voy a ver que he seleccionado y tengo alzados muros suelo y vista en realidad lo tengo todo acepto y los voy a ocultar voy a dar a hh vale una vez que están ocultos fijaros que lo que me ve es el doble doble g si yo hago el hueco desde donde marca el doble doble g no estoy pensando en cómo se construye estoy pensando solamente en cómo es esa geometría pero yo tengo que ir a la vez que voy dibujando tengo que pensar en cómo voy construyendo y qué elementos me hacen falta así que por eso se ha hecho el hueco con la parte de el emparchado y se ha hecho un poquito más grande vale si quiero recuperar aquello que está aislado ocultado temporalmente le doy a orden h r y listo ya lo tengo totalmente visto nos recordamos que si entramos en el 3d yo le di a aislado ocultar temporalmente una serie de muros si lo quiero recuperar de nuevo pues le doy a la tecla h r y vuelvo a recuperar los muros que había ocultado bien como habéis visto en este vídeo hemos aprendido a trabajar con suelo no aprender a trabajar con la herramienta suelo ya sabes que esos son los tutoriales de herramientas no tenemos la otra sección que tenemos en el canal en este caso hemos aprendido a trabajar con suelo desde un proceso arquitectónico y para luego medir bien para que me facilite luego el proceso de ejecución bien pues en el siguiente vídeo en el vídeo 7 en el proyecto completo 7 veremos los problemas de muro y suelo que se han generado al modelar tal y como hemos modelado ahora mismo no es que hayamos hecho mal sino que el proceso de ejecución implica unas actuaciones para adaptar lo que es el nivel o la altura de los muros para la construcción del espesor de los suelos y que no estén los dos solapados sino que estén como están en el proceso constructivo pues espero que haya sido útil espero que haya aprendido mucho con este vídeo si veis interesante lo que es el canal acordaros de suscribiros y darle a la campana para que avisemos cada vez que saquemos un vídeo un saludo nos vemos en el siguiente vídeo